Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. ¿Qué sucedió con el mercado alcista? Desde enero del 2021, analistas e influenciadores han estado pronosticando un mercado alcista cuya llegada aún estamos esperando. Y si bien hay muchos factores que han mantenido a raya la carrera alcista, me gustaría centrar su atención en uno de ellos, los reglamentos. A medida que aumenta el interés de los inversores en las criptomonedas, el entorno normativo de los activos digitales sigue siendo confuso e incierto. La naturaleza compleja de las criptomonedas ha dado lugar a diferentes interpretaciones de cómo se deben entender o regular las criptomonedas. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos no considera las criptomonedas como moneda de curso legal. Sin embargo, considera los intercambios de criptomonedas como transmisores de dinero, ya que los tokens criptográficos se utilizan como sustitutos del dinero. La Agencia de Impuestos y Servicios Internos, la IRE, clasifica a las criptomonedas como propiedad para efectos de impuestos sobre la renta federal. La Comisión de Bolsa y Valores tiene una clasificación general para todas las criptomonedas como valores. Por el contrario, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos se refiere a las criptomonedas como productos básicos. Y la Tesorería de los Estados Unidos clasifica a las criptomonedas como monedas. Durante la mayor parte de su existencia, el gobierno ha permitido que las criptomonedas crecieran en gran medida sin regulación, lo que ayudó a generar euforia en torno a su precio. Esta carga de la incertidumbre regulatoria elimina algunos de los impulsos de inversión e incita al escepticismo en los activos digitales como hemos visto este año y el año pasado. El Fondo Monetario Internacional ha sido el crítico más fuerte de las criptomonedas en los últimos meses y ha amplificado su llamada a los países para boicotear esta clase de activos. En un informe, según la Administración Global de Investigación Legal de la Biblioteca de Derechos del Congreso de los Estados Unidos, alrededor de 51 países en todo el mundo tienen alguna clase de restricciones sobre las criptomonedas. A partir de noviembre del 2021, nueve países han prohibido por completo las criptomonedas y 42 países han introducido algunas reglas regulatorias. En un informe publicado el 20 de enero, el Banco Central de Rusia ha solicitado la prohibición total de los intercambios de criptomonedas y los intercambios entre pares. El informe también pide un endurecimiento de la prohibición de los pagos criptográficos y la introducción de sanciones estrictas para los infractores. Además, el informe propone una prohibición total de la minería de criptomonedas en el país, alegando que las actividades mineras crean una nueva oferta, lo que lleva a la demanda de otros servicios criptográficos como los intercambios. La minería de criptomonedas podría socavar el actual programa de la energía verde e interrumpir el suministro de energía de Rusia. Rusia se ha convertido en el tercer centro de minería de Bitcoin más grande después de la prohibición de criptomonedas de China en mayo. Mientras tanto, en los Estados Unidos hay una gran nube peligrosa y aterradora que se cierne sobre XRP y toda la industria de las criptomonedas desde diciembre del 2020. Es suficiente para distraer a una persona nerviosa y sin duda suficiente para mantener a los inversores en criptomonedas al margen. Algunos pueden sugerir que el caso de la demanda de Ripple por la SEC no tiene nada que ver con el resto del mercado criptográfico. Sin embargo, si Ripple perdiera el caso contra la SEC, ¿qué proyecto criptográfico estaría a salvo de la SEC? Gary Jensler cree que la mayoría de las criptomonedas son valores. Sólo imagínense lo que sucedería con todos los proyectos que se han construido sobre la cadena de bloques de Ethereum si la SEC demandara a la fundación de Ethereum. El resultado del enfrentamiento legal entre Ripple y la SEC sentará un precedente que afectará a todas las monedas digitales. Por lo tanto, los inversores en todos los rincones del mercado de criptomonedas deben prestar atención a lo que sucede en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores versus Ripple. A medida que las criptomonedas continúan ganando una mayor aceptación y uso dentro del sistema financiero, las preocupaciones de la administración de Biden y las entidades regulatorias se verán obligadas a introducir legislaciones adecuadas. El dinero inteligente cree que la incertidumbre en cuanto a las regulaciones conducirá a una desaceleración de la industria, y en mi opinión, es probable que el frío invierno de un mercado a la baja se establezca durante algún tiempo hasta que Ripple gane el caso o se introduzcan regulaciones claras en los Estados Unidos. Lo mejor que cualquiera podría hacer es comprar criptomonedas con fundamentos sólidos y buenos casos de uso, ahora que los precios están bajos, y esperar a que pasen estas nubes oscuras. Parece probable que el caso de la SEC termine pronto, y muy probable a favor de Ripple. Cuando eso suceda, los precios de los tokens de XRP aumentarán considerablemente. Los intercambios de criptomonedas populares como Kraken, Binance y Coinbiz volverán a enumerar a XRP. Los inversores liberarán más de un año de frustración y demanda acumulada. Eso se sumará al repunte general del mercado de criptomonedas. XRP ganará tracción y liderará al mercado de criptomonedas en la carrera alcista más salvaje de todas. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!